Empiezan los segmentos de moda para disfrutar. Todas las semanas nos acompañan con cuatro pasadas de moda, mostrando lo que se usa esta temporada, buscando un estilo para cada mujer. Y así arranca esta propuesta de Rafinata. En imágenes, Luna Bernardes, luciendo un conjunto de calza de punto color ladrillo, que se combina con camisas cocesas con frunces en la cintura y bolsillos, en un colorido muy funcional, en el que se destacan cuello, puños y vivos de jean. El abrigo se hace indispensable y la camperita corta de gamusa de doble abotonadura es un ítem infaltable. Vemos a Mabel, una de las propietarias de este espacio de moda, luciendo un tapado corto de velour, un género muy suave y abrigado en tonalidad camel, que combina mangas a contratono con lurex. Lleva debajo un conjunto de pantalón de gabardina con spandex, en estampado de reptil y blusa de gasa negra. Si necesita guardar sus pertenencias, el bolso con tachas se hace imprescindible. La más pequeña del staff es Lucrecia, que acompaña la propuesta de este fin de semana con su pasada, en vestido de cumpleaños con el infaltable punto smog. Nuevamente Luna, desfilando un vestido largo de fiesta confeccionado en un género que destella brillos, que es original por sí solo. Presenta un escote profundo en el frente que se realza con la gargantilla de cadenitas y también en la espalda que queda descubierta, dando protagonismo al cuello buche. En la pasada final, Mabel luce un clásico de todas las temporadas, un taller negro de crepe de seda con pantalón recto de tiro alto y chaqueta corta entallada. La blusa de gasa con lazo, combinando rayas negras y esmeraldas, desestructura en el monocolor. Lleva como accesorios de moda cartera mediana con tachas. Un especial agradecimiento para Azucena Calzados por las botas y botinetas que lucen nuestras modelos. La puede encontrar vía Facebook. Hasta la próxima semana.